Foto pa' los míos, me busco los míos Y no me joda, oye, pero tú es mío Foto pa' los míos, me busco los míos Foto pa' los míos, me busco los míos Foto pa' los míos, me busco los míos Y no me joda, oye, que los míos es mío Soy un pelotero, al igual que la amenaza No me puedo fuera y también tengo mirada Todo para todo, hasta que llego a la plaza Pa' el emiso, llego el tro a la grasa Cuando son dispuestas que lleguen, Mercedes-Benz Pienso como quiera que mi gente a mí me ven Aunque todo es muy depresa con el que le temen O le dedico el pan a 10 veces a 20 Para que mi gente no me deje de querer Que de su proyecto, liger la ole Eso puede mi Dios, oye, y no me joda, oye, que los míos es mío Foto pa' los míos, me busco los míos Foto pa' los míos, me busco los míos Foto pa' los míos Gracias.